El vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, llegó este viernes a Antofagasta para realizar la primera reunión de la macrozona norte con el objetivo de fortalecer las fronteras. Los denominados delitos importados, como el sicariato, están en la mira de las autoridades, junto con la inmigración irregular. Proteger la frontera a toda costa, evitar el narcotráfico, el ingreso de armas, migrantes irregulares y robo de vehículos motorizados, por decir solo algunos de los delitos más comunes. Esa es la preocupación que hizo que este viernes las principales autoridades encargadas de la seguridad del país llegaran a Antofagasta para realizar la primera reunión de la macrozona norte que incluye a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Una jornada que comenzó con un sobrevuelo realizado por el vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, y el ministro de Defensa, Alberto Espina, el objetivo, potenciar el plan frontera segura analizando las fortalezas y debilidades en nuestro territorio. Y es que últimamente, una de las principales batallas serían los denominados delitos importados, como el tráfico de tabaco, los sistemas financieros ilegales conocidos como el gota a gota, el tráfico marítimo y el sicariato. Este último, una de las principales preocupaciones. Formas que nos empiezan a preocupar, que empiezan a aparecer, que dicen relación con formas de sicariato, delito que en Chile no conocíamos, no teníamos, o en una escala muy, muy excepcional, y que empiezan a aparecer en la zona norte con una preocupación que es bueno tenerla anticipadamente y no esperar que tenga formas mayores. Delitos importados que fueron expuestos en la reunión que contó con la presencia del Ministerio Público, el general director de Carabineros, Hermes Soto, y el director general de la PDI, Héctor Espinosa, entre otros. Un encuentro en el que nuevamente la migración irregular estuvo sobre la mesa. Hemos iniciado un segundo plan, que es un plan de expulsión del país de aquellos que no han querido aprovechar la oportunidad que Chile les ha dado para regularizarse, y que son aquellos que no quieren regularizarse, porque de seguro que tienen antecedentes penales. La idea es atacar los puntos más sensibles, tanto por tierra como por mar. Para eso acordaron la máxima coordinación entre las Fuerzas Armadas y las policías. Nuestra colaboración fundamentalmente apunta a entregar toda la información que nos permite nuestra tecnología al Ministerio del Interior y a las policías, particularmente cuando tengamos aquella que diga relación con el ingreso de bandas de traficantes a Chile. Unidad con la que dicen en 30 días más se realizará una segunda reunión de la macrozona norte, ahora en Iquique, otra de las principales ciudades donde ocurren estos delitos.